¡Uy! Buenas tardes a todos, Shalom Olehem, y con este último video, pues me despido por el día de hoy. Pero Hashem, hay dos maneras fundamentalmente diferentes de considerar la Abodá Hashem en el servicio. La primera es la perspectiva de la Torah. Las bisbos son para nuestro beneficio y placer, mientras que las transgresiones nos dañan y nos llevan a perder su beneficio y su placer. Por lo tanto, nuestras elecciones de Libra Vendrío son entre Abodá Hashem más beneficio y placer, versus transgresiones más daño y menos placer. Dos, la perspectiva del mundo en general, las transgresiones son un placer que, por alguna razón, Dios no nos permite. Por lo tanto, nuestras elecciones de Libra Vendrío son entre Abodá Hashem menos placer y transgresión más placer, cuando un ejemplo de esta combinación deformada de transgresiones y placer, algunas personas suelen describir un alimento sumamente delicioso, con pecaminosidad, pecaminosamente rico, e incluso hay un delicioso postre de chocolate llamado pastel del diablo. Otro ejemplo que ilustra esto es lo que ocurre cuando un médico le dice a su paciente que deje de dejar de fumar o su salud sufrirá grandes daños. El paciente sigue sinceramente, le promete al médico que no volverá a fumar. Unos meses más tarde, cuando se vuelve a ver, el paciente le puede disculpar al médico. Le prometí que no volveré a fumar, pero lo hice. Realmente le fallé. Lo lamento. El médico se sorprende ante sus palabras y le responde, por cierto, yo me preocupo por usted y por su salud. Y me parece que haya seguido fumando, pero peor, obviamente, al fumar no me daño a mí, solo se perjudicó a usted mismo. Y eso es realmente que a veces pensamos que las transgresiones, hacemos las cosas, o el Yeshara hace, envía mensajes a nuestra mente diciendo, Dios no te ama, entonces da rebeldía, provoca que Dios te tenga lástima, que Dios te tenga compasión, que Dios te tenga pena, llora. Y realmente a veces pensamos que porque hacemos transgresiones estamos hiriendo a Dios. A veces hacemos transgresiones, ¿ok? Porque pedimos a Dios cosas como un niño malcriado, y como Dios no nos responde, así como un padre no nos responde por estar pidiendo cosas que realmente no tienen sentido y no tienen ninguna eficacia para nuestra vida, no tienen ninguna bendición, entonces, pues entonces somos como niños malcriados, tiramos al piso y comenzamos a hacer cosas para lastimar a nuestros padres, de eso lastimar a aquellos que amamos, pero realmente a Dios no lastimamos, quien termina lastimándose a sí mismo es la misma persona, porque Dios no mira a nadie por lastima, ni tampoco con pena. Gracias al gran desafío de la Teshuvá, el Ramán nos considera que los pasos esenciales de la Teshuvá son tres puntos. Aquí va a abandonar la transgresión, cabalá leabá, comprometerse a no repetir la transgresión en el futuro, y se haratá, arrepentirse de haber cometido la transgresión. Además, todo el proceso debe articularse verdaderamente lo que se llama biduí, y si la transgresión involucró a otra persona, se le debe pedir perdón a esa persona. ¿Cuál es la parte más difícil de la Teshuvá? Muchos dicen que en cabalá leabá no volver a hacerlo. Si bien el compromiso de no volver a repetir nunca una transgresión en verdad es un enorme desafío, es posible que en verdad la parte más difícil sea la haratá, el arrepentimiento. Para entender un poco más por qué es así, es necesario aclarar la naturaleza de la haratá. La expresión de haratá en el rezo de Yom Kippur, así como es el selijot plegarias pidiendo perdón, que decimos a lo largo del año, de los Shabbalanú, para nosotros no valió la pena, para nosotros no valió la pena, esto parece raro. Imaginemos que un hijo le diga a su padre, papá, no te hice caso y sufrí mucho. Aparentemente el hijo no estaba demasiado preocupado por haber desobedecido a su padre. Lo que lamenta es que el hecho de no haberlo obedecido terminó dañándole. No tiene sentido que un hijo adopte esta actitud al pedirle perdón a su padre. Y por cierto, tampoco puede ser la manera en que hacemos feshuvah y decimos biduí por habernos revelado contra Dios. Cuando le decimos a Dios en nuestra biduí la frase, para nosotros no valió la pena, nos estamos diciendo que lamentamos lo que hicimos, no solo porque no nos funcionó. En verdad, exactamente lo contrario, es precisamente porque no escuchamos a Dios cuyo único interés es por nuestro propio beneficio, necesariamente eso no fue, no nos funcionó. Por eso, por lo tanto, nuestro aparentamiento debe ser doble. En primer lugar, necesitamos valorar lo terrible que es habernos revelado contra Dios. Pero además de eso, debemos reconocer lo inútil y erróneo que fue para nosotros mismos. Cuando nos revelamos contra Dios, es como lo expliqué anterior, la persona es como un nene pequeño, piensa que por estirarse al suelo y empezar a llorar y a estar llorando y a estar revelándose contra su padre porque el padre no le quiso responder a una petición que le pidió, entonces termina la persona sufriendo mucho más. Porque ya se hará claramente, le va a decir al ser humano, revelate contra Dios, mira, no te quiere contestar, mira, no te ama, mira esto, mira a otro, mira a otro. Y claramente la persona va a tener como un niño tirándose al suelo, buscando la pena y la lástima de Dios. Y realmente Dios no ama a nadie por lástima ni por pena. Y la persona lo que va a hacer es, va a ser esclava de su propio, de su propia transgresión y de su propio santo. ¿Por qué? Porque está buscando realmente la pena de Dios y Dios no ama a nadie. No busca a nadie por pena, sino por misericordia. Y realmente la misericordia la persona la tuvo. Cuando Dios no le respondió por la petición que le pidió, ya la misericordia tuvo, Dios tuvo la misericordia. Porque si posiblemente le hubiese contestado la petición, hubiese sucedido una desgracia o algo muy diferente en su vida. Para muchos el aspecto más difícil de todo el proceso de Teshuvá es poder honestamente hacernos cargo de este impacto autodestructivo de nuestras transgresiones. Aceptar tanto la responsabilidad por lo que hicimos como las consecuencias negativas que eso provocó. Sin embargo, una vez que lo logramos hacerlo, el compromiso para el futuro es mucho más sencillo. Al fin de cuentas, simplemente nos comprometemos a dejar de dañarnos a nosotros mismos. Si sabemos, si claramente, cuando hacemos transgresiones, quien termina lastimándose, nosotros somos mismos. Cuando realmente no perdonamos a los demás, pensando que los demás no hicieron daño, muy bien, no hicieron daño. Pero quien termina lastimándose mucho más y haciendo mucho más daño, y realmente, si vamos a mirar, estoy culpando a una persona que me hizo daño, pero yo al final voy a terminar haciendo mucho más daño de lo que una persona me hizo a mí. Y entonces voy a terminar no siendo la víctima, sino el victimatario. Eso significa, voy a ser la persona que va a lastimar a otros. Y así, sucesivamente, voy a seguir lastimando, el otro va a seguir lastimando, el otro va a seguir lastimando. Al final, Carlos, no va a tener ningún, ¿verdad? Ni va a tener ninguna, ninguna, este, esto, ¿verdad? Ningún final, porque este me va a lastimar. Entonces, yo, porque este me lastimó, no lo voy a perdonar. Voy a decir, ¿verdad? Voy a llevar ese resentimiento. Entonces, voy a terminar lastimando a otro por ese resentimiento. Entonces, esa otra persona no me va a lastimar, no me va a perdonar a mí porque yo lo lastimé. Y cuando venimos a ver, realmente, tenemos un enredo mucho más grande del primero que comenzamos. Entonces, es muy importante saber que es importante reconocer que el perdón no es para los demás, también es para nosotros mismos. Porque cuando nos perdonamos, entonces no terminamos dañando a los demás. Y también recordar un algo muy importante, que cuando creemos ser víctimas, terminamos siendo los, ¿verdad? Los victimatarios. El problema de traducir la palabra de hebrea, jet, transgresión, como un pecado que requiere expiación, el que suena como algo que exclusivamente se trata de una blasfemia, una revelación contra Dios, Si, en bien, toda transgresión, de hecho, es una relación, es una rebelión contra Dios. No debemos perder de vista el daño masivo que cada jet nos provoca a nuestro mismo, a nosotros mismos. Al expresar la haratá como velor shabal anu, no valió la pena para nosotros. Los sabios nos enseñan que algo más de suma importancia. El arrepentimiento primordial que tenemos que sentir y articular es por el daño que nuestras transgresiones nos causaron a nosotros mismos. Y es por eso mismo, cuando no perdonamos, ¿te entiendes? Nos causamos daño a nosotros mismos y terminamos haciendo el mismo daño que nos hicieron hacia otras personas. Esta consecuencia del daño personal es la protección más poderosa para no volver a transgredir. En otras palabras, la haratá, el arrepentimiento por haber cometido la transgresión al tomar conciencia de cuánto eso nos ha dañado es lo que nos permite ser capaces de tomar la cabal, la leaba, comprometiéndonos a no repetir la transgresión en el futuro. Retornar a la realidad, techubá también puede traducirse al español como una palabra que expresa su significado esencial, retornar o regresar a Dios. El talmón caracteriza cada red, cada red, la ingresión como una forma de locura temporal. Esto lo podemos ver en la expresión común con la cual muchas personas piden disculpas. Lo siento, no sé lo que me pasó, no era yo mismo. La teshubá se extiende como un retorno a la realidad o a nosotros mismos y a Dios. Dios nos dio la Torah y las mismo para nuestro placer y beneficio. Así es, Dios nos dio la Torah, ¿ok? Y las mismo para nuestro placer y beneficio. Así, sin embargo, este placer y beneficio requieren un esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a invertir. Tenemos que considerar cada transgresión como una locura que precisamente nos daña a nosotros mismos. Si una persona realmente de la misma forma como invierte su tiempo para ganar, tener un negocio o para realmente salir hacia adelante una profesión y tomar ese tiempo para realmente transformar su vida de esa misma manera que, ¿verdad?, que luchó para ganar un, para obtener un negocio, ganar buenas ganancias o tener una profesión, entonces esa persona sería realmente la persona más millonaria de todo el mundo porque sería una persona que realmente echa al corazón de Dios. Sin embargo, tenemos que considerar cada transgresión como una locura que precisamente, principalmente nos daña a nosotros mismos. Por lo tanto, la teshuva es simplemente el proceso sensible de trabajar para recuperar nuestra sanidad y volver a nuestro ser real y sano. Esto lo logramos al abandonar nuestros errores destructivos, resolver, no volver a repetirlos y arrepentirnos de haberlos cometido. Un objetivo ideal para Rosh Hashanah, cuyo propósito es cambiar la dirección general de nuestra vida para el Año Nuevo, así como para Yom Kippur, el día de la rectificación espiritual de nuestros errores del pasado, es aceptar, es aceptar de una vez que Dios no nos necesita para nada. Él nos dio la Torah y la vivos exclusivamente para nuestro propio beneficio y cuando no somos suficientemente fuertes o suficientemente dedicados para seguirlos, entonces vamos a terminar dañándonos a nosotros mismos. Al comprometernos a mantener esta conciencia en Rosh Hashanah durante los 10 días de teshuva previos a Yom Kippur, podemos esperar que Yom Kippur logre por cualquier error que hayamos cometido en el último año con un arrepentimiento saludable y sin ningún sentimiento negativo de culpa. Que tengan excelente noche, feliz descanso, mañana un maravilloso amanecer y que Akadosh Yom Kippur les permita, ¿verdad?, que podamos recibir el perdón de Akadosh Yom Kippur y recibamos, ¿verdad?, reciban nuestra teshuva con un, ¿verdad?, nuestra teshuva sea recibida con misericordia y benevolencia. Que podamos estar inscritos en el Libro de la Vida y que tengan feliz noche. Hasta entonces, la ira a todos. Hasta mañana.